Bueno, tenemos por acá ya expresado el ejercicio de ejemplo de evaluación del pasivo en moneda extranjera. Tenemos una empresa que se llama Contable Sociedad Anónima que compra una maquinaria importada, ¿sí? Y esta maquinaria importada, ¿cómo la compra? Utilizando un crédito, utilizando un préstamo que vamos a llamar préstamo en moneda extranjera. ¿Por qué cantidad? 250.000 dólares. En la fecha de compra, el tipo de cambio era de 10.90 unidades monetarias por dólar. Les comento que Contable Sociedad Anónima, esta entidad en el país donde se encuentra, utiliza como moneda de uso para sus estados financieros las unidades monetarias y no los dólares. Sería un error colocar maquinaria contra el préstamo, ¿sí? El asiento correspondiente a la compra, colocarlo en dólares. Colocar 250.000 en el debe, colocar 250.000 en el haber. ¿Por qué? Porque estamos utilizando como moneda de uso, moneda de base, las unidades monetarias. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? Hay que realizar una conversión de moneda extranjera. Es muy sencillo, toman el monto de moneda extranjera y lo multiplican por la tasa de cambio a la fecha en la cual quieren hacer la valuación. Entonces, maquinaria en UM va a ser la multiplicación de la maquinaria valuada en dólares por el tipo de cambio a la fecha que vamos a registrar esta operación que es el 10 de junio. UM por dólar. Se van los dólares y nos quedan unidades monetarias. 250.000 por 10.90. Tomo la calculadora y esto nos va a dar 2.725.000. UM. Vamos al registro contable. 10 de junio, 2000X1, maquinaria en el debe, préstamo, moneda extranjera, por el haber. ¿Qué cantidad? 2.725.000. En el debe, 2.725.000. En el haber. ¿Sí? Hasta allí vamos fácil, es sencillo para registrar. Compra. Maquinaria. Importada. Y aquí en la descripción es importante. Y si no en la descripción, en las notas de los estados financieros, tienen que explicar cuál es el monto original y cuál es la tasa de cambio que se utiliza. Por 250.000 dólares. Tasa de cambio, 10.90. UM por dólar. ¿Sí? Eso hay que explicarlo tanto en la descripción de los asientos como en las notas a los estados financieros, porque se llama principio de revelación suficiente. El usuario tiene que tener conocimiento qué operaciones se realizan en una moneda distinta a la moneda de uso de la entidad y cuál es la tasa de cambio utilizada para hacer las conversiones cambiarias. ¿Sí? Muy importante. Ojo. Ojo. El ejercicio no se queda acá. Hasta acá es muy sencillo, pero no estamos viendo en la práctica la ganancia o la pérdida por diferencial cambiario. Entonces, vamos a continuar con el ejercicio. Continuando con el ejercicio, tenemos por acá que el 31 de diciembre de 2021, contable Sociedad Anónima, realiza el cierre de ejercicio económico y efectúa una revisión de sus estados financieros, de las cuentas que componen los estados financieros y, por supuesto, hace ajustes si son pertinentes. Una de las cuentas que deben observar son las cuentas en moneda extranjera, activos, pasivos. Una vez realizada la revisión, tenemos, en este ejercicio, acabamos de hacer una compra de maquinaria en junio con un préstamo en moneda extranjera. Bien, ese préstamo en moneda extranjera hay que evaluarlo a la fecha de... Inicialmente teníamos el 10 de junio los 250 mil dólares del préstamo en moneda extranjera a 10.90. ¿Sí? Pero ahora yo observo que a la fecha de cierre yo no puedo presentar préstamo en moneda extranjera en 2.725.000 porque es un error, porque la tasa de cambio ha variado. A la fecha de cierre, vamos a llamar la tasa final, ¿sí? Voy a tener los mismos dólares de préstamo pero la tasa de cambio varió. Entonces voy a multiplicar los mismos 250.000 dólares pero los voy a evaluar a 11.50 unidades monetarias por dólar. Vamos a ver cuánto nos da esa cantidad, ¿ok? 2.875.000 El préstamo en moneda extranjera no puede quedar expresado en el estado de situación financiera como 2.725.000 sino que tiene que estar expresado en 2.875.000 Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ajuste. Para hacer el ajuste, vamos a restar el préstamo expresado en moneda extranjera final a la tasa de cierre menos el préstamo a la tasa de cambio inicial que fue en el momento de la compra. 2.875.000 menos menos veo que tengo más préstamo ahora más cantidad que pagar en unidades monetarias. ¿Por qué? Porque el dólar varió menos 2.725.000 150.000 que tengo que registrar en dónde. Profesora, ¿en dónde se registra eso? ¿En el debe o en el haber? La respuesta es que el préstamo aumenta. Si el préstamo aumenta va por el haber. Préstamo en moneda extranjera 150.000 Tengo más préstamo pero es por la variación del tipo de cambio y debo registrar una cuenta en el debe una contrapartida. ¿Por qué? Por lo que llamamos teoría del cargo y el abono. gasto o pérdida vamos a llamarla pérdida pérdida por diferencial cambiario esto 31 de diciembre 2.000 x 1 150.000 para registrar para registrar variación tasa de cambio inicial 10.90 por dólar tasa de cambio cierre 11.50 11.50 11.50 dólares ¿Por qué? Tengo más préstamo repito por la variación en las tasas de cambio no por ninguna otra operación ¿Sí? Muy sencillo y fíjense fíjense que se está cumpliendo lo que dijimos al inicio de la clase ¿Sí? Que si la tasa inicial es menor que la tasa final tengo pérdida ¿Ok? Muy importante estoy incrementando mi pasivo vamos ahora a ver que la maquinaria vamos a pagar ese préstamo con el que compramos la maquinaria en el año 2000 x 2 y al pagarlo al pagarlo vamos a evaluar nuevamente cómo está la tasa de cambio para ver qué ocurre allí ¿Sí? Vamos a continuar un más con el ejercicio me interesa que vean qué más pasa cómo se mueven estas tasas de cambio y cómo afectan los registros contables Bueno vamos a culminar este ejercicio de evaluación de moneda extranjera de pasivos el 30 de junio del año 2000 x 2 cuando contable sociedad anónima paga el préstamo que tiene de 250 mil dólares y bueno qué tenemos que evaluar a esa fecha de pago cuánto es la tasa de cambio ¿Por qué? Porque puede ser que tengamos más cantidad en préstamo bancario que la que realmente hay que abonar en transferencia bancaria o que tiene que salir de banco entonces nosotros tenemos vamos a recordar que acabamos de ver que en préstamo en préstamo en moneda extranjera tenemos cuánto en el saldo de la cuenta 2 millones 875 mil ¿por qué? porque nosotros hicimos un ajuste al 31 de diciembre ese es en unidades monetarias en unidades monetarias tenemos como pasivo esa cantidad esa cantidad es la que tenemos que eliminar por el debe en la fecha de pago del préstamo 30 de junio 2000X2 préstamo en moneda extranjera vamos a pagar vamos a eliminar vamos a eliminar de la cuenta los 2 millones 875 mil si yo estoy pagando si yo estoy eliminando ese pasivo el saldo tiene que ser 0 eliminamos por el debe la cuenta de pasivo ahora ¿cuánto va a salir de banco? tenemos que hacer la evaluación en moneda extranjera de esos 250 mil dólares para banco vamos a tener 250 mil dólares por la tasa de cambio la fecha de pago 1040 unidades monetarias por dólar se van los dólares y nos van a quedar unidades monetarias vamos a multiplicar 2 millones 600 mil unidades monetarias fíjense que acá estamos teniendo una tasa final que es menor que la tasa de cambio de inicio cuando eso ocurre cuando eso ocurre cuando la tasa de inicio es mayor que la tasa final vamos a tener una ganancia en el caso de los pasivos ¿ok? entonces vamos a registrar en banco banco 2 millones 600 mil y la diferencia la diferencia es acreedora claro porque es una ganancia por diferencial cambiario y acá tendríamos 275 mil ¿ok? para registrar pago de préstamo tipo de cambio 10.40 10.40 M por dólar y así culminaríamos este ejercicio evaluamos ¿sí? a tasas de cambios mayores y menores y observamos cómo se registran las pérdidas y las ganancias por diferencial cambiario en el caso de los pasivos cualquier duda por favor me la dejan acá abajo un gran saludo y hasta la próxima clase chao ¡Gracias!